Pues sigo con los baggy estampados que han venido nuevos, mirad que bonitos, hay varios modelos, pero me he hecho con la camiseta manga corta básica, la camiseta manga larga viscosa y ahora la de manga fruncida y los sombritos al aire, es súper cómodo, haces así y no se te mueve, que hay algunas que salta todo el rato, es anchita, es largita y ancha, pero yo me he puesto la parte de delante por dentro para que lo veáis, pero si me da sarco para que veáis, es que quiero llevarlo rollo sueltecito, mirad que monotón, también, o sea que queda muy chulo, el baggy ya sabéis que súper cómodo, las cuñas nuevas que han venido, que ya lo he explicado, el taconcito justo para levantarte la pierna y como lleva plataforma adelante, justo para ir súper cómoda, una gozada, son nuevas y tenéis los distintos tipos de estampado y todos los colores de las camisas, estas quedan súper bonitas ahora en verano, morenita con un colgante, muy chulas, esta la tengo puesta con un pantalón blanco de campana, esta la tengo con un vaquero puesta, esta creo que también con algo y el otro pantalón, se pueden hacer un montón de combinaciones chulas, yo voy haciendo cada día un poquito y así lo vais viendo, un beso.